en el que el equipo no renuncia a nada contra un Athletic Club, ni en lo futbolístico, ni en cuanto a la intensidad. Sí, sí, la verdad que, bueno, hicimos hoy un gran partido. Bueno, todos hablan de la segunda parte, yo creo que, pero nosotros también la primera fuimos superior. La única cosa, nos ha faltado el gol, pero hoy podemos estar contentos de lo que hicimos. Todos los jugadores en el campo, interpretamos, la verdad, muy bien, muy bien el partido, porque el rival, sabiendo lo que podían hacer en dos o tres jugadas, nosotros controlamos muy bien, y luego, desde entonces, luego jugamos con intensidad, y la segunda parte había que marcar. Una vez que marcamos, yo creo que hicimos una mejor, como tú dices, una mejor segunda parte, o como dicen mucho, pero podemos estar contentos de todo el partido hoy, de todo el partido. En ese punto del partido, en ese estar contento de todo el partido, de todas las situaciones, hay algo que destacar también, y es la portería cero, le preguntábamos antes a Marcelo, y dice, la defensa siempre también empieza por los delanteros, por el trabajo de todos. Sí, 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 la verdad es que, por eso que te decía yo que interpretamos muy bien el partido, porque ellos, a balón parado, a centros, segunda jugada son muy buenos, y nosotros, yo creo que no hemos conseguido ninguna ocasión, yo creo que solo en un centro, a Iñaki Williams, solo al final, pero el resto lo controlamos muy bien. Por eso que, sí, es verdad, y como dice Marcelo, Keller, todos, yo creo que es muy importante, para un portero más, mantener la portería cero y luego meter goles. Hoy metemos tres, yo creo que es un partido merecido. Estamos contentos porque la energía está cambiando, estamos contentos por este partido, y ahora hay que aprovechar, hay que aprovechar para terminar de todas formas mejor la temporada, que lo hicimos hasta ahora, y con el partido de hoy, porque jueves ya tenemos un partido muy complicado, es un partido muy difícil, controvival que se quiere meter una ropa, y tenemos que estar ya preparados, pero vamos a aprovechar de lo que hicimos hoy, porque primero es eso. Mister, en la jugada del 1-0, el primer gol de Benzema, como de importantes, son tres de las situaciones que se dan. El remate de Benzema, el centro de Marco Asensio, pero también la anticipación de Vallejo a Iñaki Williams. No, pero, y además los jugadores entre ellos se acuerdan, porque lo estaban hablando después del partido, de toda la jugada, y eso así, bueno, Jesús ha hecho un gran partido hoy, que no juega mucho partido, y hoy ha hecho un gran partido, como tú ves en su primera intercepción, y luego el resto, luego el centro de Marco, claro, el remate de Karim, pero yo creo que no me quedo con los goles, yo creo que con la actitud que hicimos, en no conceder nada al rival, porque eso es importante, si tú no concedes, luego puedes hacer daño con el equipo y los jugadores que tenemos. Mister, muchas gracias. Si nerencia en Real Madrid Televisión, se vaya hacia la sala de prensa del sexta de Santiago, ya lo habéis escuchado, no se queda solo con los goles, se queda con todo el trabajo del equipo. Gracias, Alfonso. Y ahora les vamos a escuchar también en directo en Real Madrid Televisión, en la sala de prensa del Bernabéu. Cuarto partido de Zinedine Zidane en esta nueva etapa en el Bernabéu, cuarta victoria en Liga. Bien, en general ya más que por las victorias, son como un equipo que viene además de una situación que perdemos todas las opciones de todo. Él, aunque quedaban puntos, lo dijo bien claro, este año no vamos a ganar nada, hay que empezar en positivo, empezar a hacer otras cosas. Él no viene aquí a cada dos por tres un examen y lo estamos viendo, que él cree con los que va a contar, con los que no tiene la idea bien clara. Y bueno, no voy a decir nada que él va a decir más mucho más que yo. Escuchamos en directo a Zinedine Zidane, sala de prensa, el jugamos en directo a Real Madrid Televisión. Hola, Míster, José Aguado de La Razón. Quiero saber qué impresiones te deja, qué sensaciones te deja el partido de hoy. Bueno, las sensaciones son muy buenas, yo creo que hicimos un gran partido. Mismo la primera, porque estamos hablando de la segunda, es verdad que hicimos mejor juego en la segunda, pero también la primera. Yo creo que empezamos bien con ritmo, nos ha faltado solo el gol en la primera parte y contento de la actitud, porque yo creo que al final lo bueno de todo eso es que interpretamos muy bien nuestro partido hoy. ¿Qué tal, Zinedine? Melchor Ruiz en directo en tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Dirías que es el mejor partido desde que has llegado, el más completo, 3-0, sin encajar, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo? Y si la clave del partido ha sido cuando habéis roto ya con ese 1-0, ¿la sensación que el equipo se ha soltado mal? Como siempre, yo creo que sí, es siempre importante, por eso que decía que no es la primera parte, hay que estar también contento, pero nos ha faltado el gol y cuando metes el primero, como siempre, en el fútbol sabes que cambia todo. Nos ha faltado eso, lo hicimos y luego metemos dos más, se podía meter más, nosotros concedemos una ocasión en el centro con Iñaki y Williams, yo creo que solo esto, pero interpretamos, cuando te digo, interpretamos muy bien nosotros manteniendo nuestra portería a cero, pero es sobre todo porque cuando tú tienes que hacer la diferencia con el balón, pero primero tenemos que defender y por eso que todo donde el rival te puede meter en dificultades, el segundo balón, centros, balón parados, nosotros estamos muy concentrados y luego cuando tienes la postería a cero con la calidad y los jugadores que tenemos, hoy se han demostrado muchas cosas. Mejor partido. Mejor partido. No sé si es el mejor, pero bueno, da igual, es importante ganar. Buenas tardes, entrenador. Tomás González Martín, Diario ABC. ¿Qué significa para Karim estos tres goles y toda la racha que lleva, ocho goles consecutivos en Liga? Y para usted, que le ha ayudado tantas veces como amigo y como entrenador, ¿qué significa para Karim que en esta época difícil del Madrid lleve tantos goles, 30, 21 en la Liga y todo lo que está haciendo? Bueno, para mí no va a cambiar nada. Yo sé el jugador que es y yo creo que todos los jugadores saben también que el jugador que es Karim, lo que puede aportar al equipo. Es verdad que lo que está haciendo a nivel de goles es impresionante y me alegro por él, solo eso. Él nunca tiene confianza en él, sabe que siempre se pueden hacer mejor las cosas y él quiere siempre mejorar. Y hoy se ha demostrado, pero como todos los demás, ayudándole a, por ejemplo, el centro de Marco, la recuperación de Jesús Vallejo, que ha hecho un gran partido. Y toda la jugada, ¿sabes? Y luego el centro, el remate de Karim. Y ya está. A mí no me sorprende lo que hace Karim. Hola, Edu Pidal, en directo en Radio Estadio Onda Cero. Hay muy buenas noticias hoy en el Madrid. Benzema otra vez, Vallejo. Y hay una mala, que son los pitos a Gareth Bale. Ya no después de un fallo, sino en el primer balón que toca, en el segundo balón que toca. ¿Usted cree que la incógnita de que Bale siga o no el año que viene, que usted no haya sido claro con Gareth Bale, no ayuda a que la gente apoye a Gareth Bale? No, la pena es que ha tenido una ocasión para hacer gol. Y lo siento por él, porque me hubiera gustado ver a Gareth Mascar hoy. El resto, ¿sabes? Como siempre. No me voy a meter en las cosas que tú puedes preguntar, pero yo te puedo contestar lo que quiero también. Hola, Zinedine. ¿Qué tal? Aquí al fondo. Buenas tardes. ¿Dónde? Aquí. Otro. Aquí, ¿qué tal? Antón Meana en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. Sí. Le ha preguntado Edu por los pitos a Bale. Bale juega poco, y cuando juega poco digo, y aún así le pitan, y a Isco le aplauden. ¿Usted entiende por qué pitan a Bale y aplauden a Isco? No. No, la verdad que no. Hola, Zinedine. Aquí Pablo Parra para Radio Marca. Teniendo en cuenta lo que es Karim Benzema, cómo se mueve por todos los frentes del ataque que juega, y sabiendo que usted siempre ha dicho que es algo más que un 9, ¿considera que Benzema es el mejor 9 del mundo? No lo sé si es el mejor 9 del mundo, porque hay muchos jugadores buenos, pero Karim, lo que ha hecho aquí, y lo que está haciendo, de todas formas, cuando lleva 10 años aquí, y a lo mejor, no sé si está a dos goles de su mejor registro aquí. Bueno, significa todo. Es que luego, como siempre, cada uno puede opinar del mejor, para mí es el mejor, pero luego cada uno puede opinar. Si hay otro que es mejor. Hola, Míster. Manolo Bajón para el Diario As. Te quería preguntar por Brahim, que ha salido y en dos minutos ha hecho dos acciones muy buenas, ha hecho una en concreto, que ha levantado el estadio. Y te quería preguntar por la sensación que te deja él como jugador, porque imagino que ya le conocerías por la tele, pero no es lo mismo verle entrenar y demás, y te quería preguntar por eso, por la sensación que te transmite él como jugador, y si te parece que tiene lo que hace falta para triunfar en un equipo como el Madrid. No, es bueno, de todas formas, yo lo conocía también antes como jugador, y lo que me gusta de Brahim es que siempre cuando coge el balón va hacia la portería. Tiene las dos piernas, le gusta jugar, asociarse, y bueno, lo mismo que Gaget, la pena es que ha tenido una, él la podía meter en un gol hoy, y es una perda para él, porque ha tenido poco tiempo en el campo, 10 o 12 minutos, pero me hubiera gustado un gol de él. Y bueno. Hola, míster, Alberto Piñero de Goal. Benzema lleva ocho goles, son los últimos ocho goles de la Namedia, y los ha marcado él, y ha preguntado antes mi compañero si era el mejor delantero del mundo, yo le pregunto si es el mejor delantero de este momento. Benzema. Sí, con ocho goles, sí, seguido, sí. ¿Cómo estás? Dos últimas preguntas en francés. Buenos días. Buenas tardes, Federico Esmel, una pregunta para RMC Sport. Evidentemente voy a preguntarle sobre Karim, Benzema. ¿Qué ha cambiado? Todos sabemos que tiene más confianza, pero ahora mismo marca todo lo que toca. Ahora es más fácil marcar para él. El mejor goleador de cabeza con 11 tantos esta temporada. ¿Qué ha cambiado? ¿Para qué sea tan bueno en este momento? No, pero en mismo tiempo te digo fácil, no, yo creo que es justamente no fácil de todo lo que hace. Creo que lo que hace no es nada fácil. ¿Cómo yo juge? Moi, es la misma cosa, un poco la sensación, porque me ha marcado, como tú dices, 11 butos de la cabeza. Como ha dicho, ha marcado 11 goles de cabeza. Y es en ese aspecto del juego, en lo que yo no le veía tan fuerte a Karim. Es muy bueno y ahora mismo está haciéndolo muy bien de cabeza también. Salta en el momento adecuado y marca los goles necesarios para el equipo. Estoy muy contento por él, porque es un trabajo que se ve recompensado en el terreno de juego. Y con sus goles es muy bueno para él, para el equipo. El resto también trabajan para que él marque y es algo muy importante para nosotros. Buenas tardes, Jan Decode. Una pregunta para la agencia France Press. Me gustaría volver a insistir sobre Karim Benzema. Es el hombre del día del partido. Ya ha marcado 30 goles en esta temporada, en todas las competiciones. Esto demuestra un gran rendimiento. Y es verdad que no tira muchos penaltis, o casi no los tira él. Está a dos goles de conseguir su mejor registro. Y creo que él se ha marcado el objetivo de marcar 35 goles. Siempre hemos oído que no marca goles, que no es un buen jugador marcando goles. Bueno, siempre vamos a hablar de esto. Siempre va a haber debates, siempre va a haber rumores, siempre va a haber críticas. Y nunca he pensado lo contrario. Siempre he pensado que es un jugador extraordinario. Y tengo ganas de hablar de lo que hace sobre el terreno de juego. Y hay pocos jugadores en su posición que se asocien como él. Él también sabe muy bien que los jugadores, el resto de sus compañeros, juegan para él. Y cuando tiene confianza, marca. Y los otros jugadores tienen ganas de darle el balón también, porque sabe que marca cuando es necesario. El entrenador en un día con un protagonista indiscutible como Karim Benzema por los goles. Él ponía el acento en la actitud de los jugadores para él el mérito del triunfo del trabajo colectivo. Sí, sin duda. Estaba muy satisfecho. Evidentemente, se ha cumplido justo lo que él quería.